Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. Cuando la de malas llega, la de buenas ya no tarda, ya no tarda, familia del dicho. Yo soy Luria y estoy súper, súper contenta de recibir con nosotros a nuestra querida Osvaldo Valdés. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, feliz de verte, feliz de platicar contigo acerca de Andrea, que es tu personaje, que te vamos a ver en este capítulo. Pero una mamá echada para adelante, una mamá luchona, trabajadora, muy consciente, ¿no? Muy consciente de la situación, muy consciente de su rol como mamá, de sus responsabilidades y de las que no son su responsabilidad también. Cuéntanos un poquito de ella, porfa. Oye, pues Andrea es una mujer muy fuerte porque saca adelante a su hija y a su mamá. Entonces, ella es su vida y por ella va a sacrificarlo todo. Sobre todo por su hija porque sabe que ella tiene que estudiar y ese es el rol que ella tiene y para que ella sea feliz, esta es parte de su edad, ¿no? Lo que a ella le toca es estudiar. Y a mí lo que me llamaba la atención, ¿no? De tu personaje es que por necesidad, ¿no? Seguramente necesitarían encontrar otro trabajo porque la abuela está enferma, tu mamá está enferma, entonces pues las medicinas son caras, el tratamiento es caro, tiene una diabetes ya avanzada, entonces en vez de decirle, hija, pues sí, ¿no? O sea, arrífate y trabaja y deja la escuela para tener otro sueldo más, tú le dices, no, 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 no tienes que trabajar, no te toca, ¿no? Eso yo lo hago. Ella prefiere, ¿no? Prefiere hacer horas extras, prefiere trabajar el doble, pero que su hija no lo haga porque ella sabe que en el momento en que lo haga va a despedir la escuela y ella lo que quiere es que sea un profesional, que salga adelante, no le toque eso. Claro, ¿y cuántos papás hacen lo contrario, no? O sea, por necesidad o porque a lo mejor ya no hay de otra y dicen, hijo, pues ni modo, vas a tener que trabajar o también algunos pues de plano dicen, no, sí trabaja y la escuela vale, ¿no? Claro, claro. También pasa eso. Son diferentes circunstancias, ¿no? Pero yo creo que ahí toca que cada uno tenga la madurez, la fortaleza, la inteligencia y la sabiduría de ver hacia adoran, de ayudar tal vez, pero también que los papás seamos conscientes que esa parte le toca a los papás. Así es, y no a los hijos, no cargarles la mano. No, a veces los hijos mayores que cuidan a los pequeñitos. Exactamente, justamente, ¿no? Quería platicar contigo si alguna vez tú has tomado un rol que no te toca todavía o has vivido algo que no te tocaba vivir aún. Osberia sí, 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 en algún momento de su vida, pero lo hizo feliz y lo hizo porque le tocaba, porque le tocó en la vida y contenta lo hizo. Y te cambió, te modificó, pero no te arrepientes. No me arrepiento para nada si te cambia la vida, si son circunstancias que a veces tienes que enfrentarlas. Donde no hay de otra. Donde no hay de otra. O te toca o te toca. O te toca, lo haces o lo haces. Exacto, no tienes decisión alguna, ¿no? Lo importante es eso, enfrentarlo, arriesgarse con valentía, ¿no? Y aceptarlo. ¿Para qué vas a estar ahí renegando de por qué me tocó a mí? Si no, bueno, ya me tocó, me hago cargo, soy responsable y después la vida nos lo va regresando. Te lo recompensaron. Te vuelve una mujer más valiente, más fuerte, más madura, ¿no? A ti lo que tú viviste te hizo crecer, te hizo ser la mujer que eres hoy. Así es. Como mujer, inclusive como actriz. También te ayudo. Como mamá, ahora que soy, también te ayudo. Ves las cosas de una manera muy distinta. Es una madurez que a veces llega antes de tiempo, pero que al final te ayuda. Y como dices, te he dicho, ¿no? Por más malas que veamos las cosas, lo bueno ya viene, lo bueno ya no tarda, ¿no? No todo en la vida es tan negativo, ¿no? Y ahora pues que estamos viviendo todo este tema de la pandemia, de muchas muertes, del mundo viviendo lo mismo, no todo es tan gris, no todo es tan oscuro, ¿no? Siempre hay que tener esta esperanza. La fe. Y creo que al final del día, tu personaje, no vamos a revelar qué pasa, pero tiene fe, tiene fe en su hija, tiene fe en su mamá, tiene fe en ella misma, de que esto va a mejorar. Sí, sí, sus fuerzas, en su carácter, en trabajar. Nunca, nunca, como se dice, nunca se va a rajar. Nunca se rajar. Las mujeres mexicanas nunca nos rajamos, ¿verdad, Suelia? Nunca jamás. Y yo te iba a decir cuál sería el consejo, ¿no? Que le das a las mujeres trabajadoras mexicanas luchonas, pero pues creo que es lo que dijiste. Así. Sí. No me rajo. No me rajo, señores. Exactamente. Qué maravilla platicar contigo, Suelia. Muchísimas gracias por esto. Te vamos a disfrutar mucho en este capítulo. Nos va a conmover, nos va a doler, nos va a hacer llorar. Así es. Y la verdad, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Muchas gracias y a toda la producción de mi. Yo también, muchas gracias. Gracias a ti y también gracias por ser parte del café más famoso de México. ¡Gol! 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 ¡Gol!